¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a mostrarles varios, no les voy a decir, ya sabes que esta casa está muy grande, está muy bonita, eso decían ustedes, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con las varias casas, díganme cuál les gusta, díganme en los comentarios, si quieren que hagamos diferentes videos, diferentes cosas. Si tienen duda de algo en el Real Estate, háblenme al 956-771-1724 o pongan aquí su información. Muchas gracias, aquí les dejo las casas, pásenle. Vamos a comenzar con esta bonita casa, claro que sí, tres recámaras, dos baños, un medio baño, 1688 pies cuadrados. La casa es 23-23 palos loop, 23-23 palos loop en el Dorado State. Es de 1688 pies cuadrados, 1688 pies cuadrados. Es de tres recámaras, dos baños, un medio baño. Está al lado de Alexander y Tami Yu. Estamos en 242, la tenemos en 242, de momento 242. Luego tenemos esta bonita propiedad también, 57-11, Saint Silvia loop. 57-11, Saint Silvia loop. Tres recámaras, dos baños, 1564 pies cuadrados. Está en cielito lindo, cielito lindo. La tenemos en 182, 182, 57-11, Saint Silvia loop. La tenemos aquí en cielito lindo. Para toda la gente que la quiera ver, claro que sí, estamos a sus órdenes Y luego vamos a seguir con otra casa que tenemos en 4010 Charam Drive 4010 Charam Drive, 3 recámaras, 2 baños Esta la tenemos en Caleri, Caleri Garden Homes, Caleri ahí enfrente de Alexander Es de 3 recámaras, 2 baños, la tenemos en 237 237, 3 recámaras, 2 baños, 1600, 1626 pies cuadrados Y bueno, seguimos con esta otra también, esta otra casa es de 5 recámaras 5 recámaras, 3 baños, 1 medio baño, tiene unos apartamentos atrás, tiene alberca Es 1808 Piedra China Street, 1808 Piedra China Street Tiene en total 9626 de lote Y en los pies cuadrados son 3890, 3890 pies cuadrados Esta la tenemos en 259, 259 para toda la gente que ande buscando varias recámaras 259 Y bueno, vamos a seguir con esta otra Esta otra la tenemos en Los Palmares En Los Palmares, 4 recámaras, 2 baños, 1 medio baño 4 recámaras, 2 baños, 1 medio baño Los Palmares, 311 Zabalup Esta la tenemos en 249 De momento la tenemos en 249 Y es en 311 Zabalup Vamos a ir con la casa siguiente Esta viene siendo 4021 Calle Tuxpan 4021 Calle Tuxpan 3 recámaras, 2 baños, 1 medio baño 2487 pies cuadrados 2487 pies cuadrados 4021 Calle Tuxpan La tenemos en 203 203 está en Los Presidentes En Los Presidentes Para cualquier gente que ande buscando algo por Los Presidentes Ahí la tenemos Luego nos venimos acá a Las Minas Nos venimos a Las Minas a 11818 Found Drive 11818 Found Drive Es casa 3 recámaras, 1 baño Son 888 pies cuadrados En Indian Sunset El precio es 109.500 109.500 Indian Sunset allá por Las Minas 3 recámaras, 1 baño 888 pies cuadrados 11818 Found Drive Vamos a ir con esta otra Esta otra casa es 403 River Front Road River Front Road Es 4 recámaras, 2 baños 1820 pies cuadrados 1820 pies cuadrados 4 recámaras, 2 baños La tenemos en 151.60 151.60 Háblenos para más información Luego nos vamos a ir a otra A otra casa que tenemos por acá Vamos a ver Esta es la casa de 57.66 St. Charles Loop 57.66 St. Charles Loop 3 recámaras, 2 baños 1.272 pies cuadrados En cielito lindo A 131 131 la tenemos esta casa Luego venimos acá A esta que viene siendo También tenemos unidades Unidades comerciales Esta es 55.17 McPherson Road 55.17 Es una unidad comercial 1058 pies cuadrados Puede servir para varios usos ¿Verdad? Háblenos para más información Depende de lo que quieran poner aquí Se pueden poner varias cosas Al lado de Tortas Yukon Está al lado de también Salsas Está muy bonita la propiedad esta Se puede usar para diferentes cosas Háblenos para más información Y luego seguimos con estos terrenos Tenemos terrenos en 1507 Wilfrano Drive Tenemos estos terrenos Que vienen siendo Para construir casa Es .1197 aproximadamente acres Viene siendo el lote 5213 Este lo tenemos en 32 32.500 32.500 Tenemos el lote Y aquí regresando tantito A la propiedad comercial La tenemos en 142 142 la propiedad comercial Hoy terminamos las casitas Del día de hoy El primer Facebook Tour Esperándoles haya gustado ¿Qué les pareció? Bien Bueno Estamos a la orden Con cualquier información que necesiten Ya saben Estamos en las redes sociales Como Chuy Garza Real Estate También tenemos el 956-771-1724 Ahí teléfono directo Y para cualquier cosa Que le podamos ayudar Recuerden Soy su amigo Chuy Garza Se enseña un filtro De Chuy Garza Real Estate Si quiere comprar o vender su casa Permítame ayudarle Jesús Chuy Garza Agente de bienes raíces De Chuy Garza Real Estate Con más de 7 años De experiencia Ayudando a la gente De Laredo En la compra y venta De casas Profesional recomendado De Andrés Gutiérrez El Machete Si está pensando Comprar, vender O necesita alguna asesoría En bienes raíces Chuy Garza puede ayudar Teléfono 771-1724 771-1724 O síguelo en sus redes sociales Como Chuy Garza Real Estate MENOS La empresa AGO Fue G